Siéntete bien por dentro y luce bien por fuera. Lo que tú esperabas, un licuado para mezclarse con cualquier jugo. California Slim te ayuda a lograr la meta que te has fijado. California Slim es la mejor manera de empezar el día. Mezcla California Slim con tu jugo favorito. California Slim te ayuda a mantenerte en forma. A California Slim no le pusimos azúcar. California Slim es un auxiliar en el control de peso.